Para mí, ser la primera persona de mi familia en varias generaciones en alcanzar un nivel superior es muy gratificante y un orgullo como mí de persona por todo lo que tuve que pasar para llegar a este logro. No es un logro solo mío, sino también de mis padres y de mi familia, porque no lo hubiera podido hacer sola si no hubiera sido por ellos. El nivel de educación que alcanzaron a llegar mi mamá fue el bachillerato nocturna. Mi papá no pudo continuar, llegó hasta tercero de primaria. Mis hermanos son mayores, yo soy la última. Tengo tres hermanos hombres y tres hermanas mujeres. Durante mi niñez o mi etapa de formación adolescente, considero que me he desempeñado muy bien con el tema de liderazgo y la organización, con temas de familia, temas escolares, temas de organización de proyectos, exposiciones y todo eso. Ahora que puedo estudiar la carrera de ingeniería industrial, creo que puedo darle más oportunidad y destacar mis habilidades en el tema de la organización y el liderazgo de proyectos. Para lograr los objetivos es muy importante tener la disciplina y pues lo retruiría dado a la lucha que ellos hicieron, los años de esfuerzo que hicieron, las cosas que todo padre deja de hacer para darle un beneficio a sus hijos. Uno, como dijo, el agradecimiento que les puede dar es hacerlos sentidos orgullosos y pues sería con mi profesión. Mi proyecto de vida ahora que me encuentro en la universidad, primero que todo es terminar mi carrera con buenas calificaciones, poder primero que todo adquirir años de experiencia que es muy importante para todo currículo empresarial y laboral. Luego más adelante si se da la oportunidad de crear mi propia empresa del sector relacionado al tema de producción y optimización de proyectos, puede ser en enfoque de alimentos, en enfoque de una causa social. Yo creo que con la política de gratuidad, puedo estudiar, se puede generar un gran cambio en los jóvenes, que somos el corazón del país en el tema de conocimiento, porque muchas personas, y como iba a ser mi caso, donde no hubiera podido adquirir el estudio en la universidad del Valle, no hubiera podido adquirir una educación superior. Y todos sabemos que para un futuro, o hasta en el momento, es muy necesario tener un conocimiento más allá de lo adquirido en los colegios. La juventud de las personas de los barrios más vulnerables, que de pronto no tenemos las oportunidades económicas, sentimos de que el Estado nos está acompañando y restituyendo de una inversión a largo plazo. Están invirtiendo en nosotros y nos tienen esperanzas para más adelante. Yo le quiero hacer las invitaciones a los jóvenes de que no dejemos que por la desinformación o la falta de conocimiento dejemos pasar oportunidades. Hoy en día tenemos muchos medios de información virtual, digital, para darnos cuenta de que hay muchas formas que el Estado nos brinda, las convocatorias, el tema de inscripción en las universidades. Vas a tomar un momento, una decisión, que te puede cambiar el destino tuyo y de tu familia. Si tú lo buscas, hay el tiempo y tú ves la recompensa, y luego vas a decir, gracias porque lo dices. Colombia, potencia de la vida.